Joder, al eléctrico, ¿y yo? ¿Es ese idote, joder? ¿Quién ha dicho que viene? Nada, da igual. ¡Uno, un! ¡Hostias! ¿Este tío no era un bug? ¿Y esto qué es? ¿Tipo llave? Este tío no era un bug. Parece un bug esto, ¿no? Como que están equivocados. ¿Este quién es? ¿Tipo...